En conjunto con la Cámara de Comercio, la específica de Comercio, decidimos armar esta promoción que es para la actividad del Día de la Madre y bueno, a través de un formulario que originamos para los comercios, se llegó a la conclusión de que el día miércoles y jueves de esta semana, que vendría a ser miércoles 17 y jueves 18, iniciamos una promoción con descuentos del 10, 20 y 30%. En este caso, no estamos enfocados en una zona específica, sino que todo comercio que quiera participar de esta actividad, están a tiempo, todavía lo pueden hacer, y ya llevamos más de 50 comercios en las distintas zonas. Paseo Chile Pellegrini, Vallo Feiquiroga, El Boulevard, ahí hay varios comercios en donde están identificados con un folleto que dice Feliz Día de la Mamá y los descuentos a los cuales se pueden obtener. En realidad, los descuentos son hasta un 30% de descuento y cada comerciante lo aplica con su política, en su política de ventas. Y bueno, la idea era fortalecer estos dos días, que a través de también un estudio que hicimos junto con la específica de comercio, los comerciantes manifestaron que el miércoles y el jueves previo a la actividad o al día del Día de la Madre, era más floja la venta. Entonces la idea es que esos dos días, en el mismo horario, no hay extensión horaria, en el mismo horario de comercio, se pueden dar estos beneficios y eso ya va a ser a criterio de cada comercio. El comercio que quiera participar de la actividad se acerca a la Cámara de Comercio, los horarios de 8 a 13 y de 17 a 21, es responder un par de preguntas que lo enfocan, digamos, en la promoción y se le va a dar el folleto que va a indicar en su vidriera que es un comercio que está adherido a la actividad. Y bueno, a los clientes que se acerquen, que vayan a los comercios donde vean esta promoción y puedan realizar sus compras con estos beneficios. ¡Suscríbete al canal!